Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a Punto Central, otro episodio de manera virtual para guardar la sana distancia, cuidarnos y protegernos. Tenemos que aprovechar toda la tecnología que está a nuestro alcance y por eso yo saludo con mucho gusto a Mónica Meléndez que se incorpora a esta edición. Bienvenida, Mónica. Hola, muy buenas tardes a todos. Un gusto poder estar con ustedes a través de este medio. Amin Anchondo, bienvenido a Punto Central, se te extrañaba. Gabriel, Mónica, un abrazo a ambos. No sé por qué dije que se te extrañaba si has tenido los últimos programas. Que te aventaste una entrevista sin nosotros, muy buena. Cierto, cierto. Ahorita, más adelante en el próximo bloque, para todas las personas que sean pequeños o medianos empresarios, les vamos a decir cómo acceder a los apoyos que el gobierno del Estado puso a su disposición. Pero bueno, vamos a entrar en materia porque tenemos poco tiempo por esta entrevista y quisiera aprovecharlo al máximo. El día de ayer domingo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ofreció un mensaje, un mensaje más, bueno, más bien un informe de gobierno. Todos estábamos esperando que el presidente de la República saliera a dar la cara por todos los mexicanos, a contarnos sobre las acciones y las medidas a tomar en esta pandemia mundial. Pero fue un resumen muy ejecutivo de lo que ha hecho los últimos tres meses de su gobierno. Debo decir que a muchos nos decepcionó. Fue más bien una epopeya ideológica, como lo ha hecho desde ya hace bastante tiempo y, para ser precisos, desde que inició su gobierno. Si les parece, iniciamos con el gobierno federal, porque también el gobierno estatal dictó las medidas y el plan de emergencia que se va a tomar por el COVID-19. Vámonos con el tema más reciente que fue el anuncio del presidente. ¿Qué les pareció? ¿Qué sensación les dejó después de que nos dio este mensaje en un patio en Palacio Nacional que lucía desolador, más que esas palabras que nos dio? Adelante, jóvenes. ¿Empezamos? ¿Empiezo? Sí. Bueno, a mí me pareció triste el mensaje, la forma del mensaje, puesto que todo el mundo estamos en nuestras casas y eso fue algo prudente que hizo el presidente con todas las imprudencias que ha hecho. Creo que ahorita al menos se rescata eso. A mí la verdad me pareció un mensaje bastante triste porque todo el mundo estábamos esperando, pues, la respuesta del gobierno federal ante la situación que vamos a vivir los mexicanos, las familias mexicanas, la vida económica del país, las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Y no esas empresas que vemos que cotizan en bolsa y que se la pasan los empresarios muy rimbombantes. No, sino esa pequeña tortillería, ese pequeño puesto de abarrotes, ese pequeño costurero que se dedican a que viven de esos trabajos y que no va a haber trabajo por los próximos semanas y meses. Y que además eso implicaría que muchas de esas empresas dejaran de existir. Bueno, pues todos los mexicanos estábamos esperando el mensaje de parte del presidente sobre cómo podíamos rescatar o al menos aligerar los efectos que está teniendo esta pandemia en la parte económica. Y lo más triste es que no hablo de eso. Lo más triste es que no vimos a un presidente empático con el problema. No vimos a un presidente que se dedicara a darnos un mensaje de esperanza, pero no nada más el mensaje de esperanza, sino el mensaje con el contenido necesario para que brinde un poco de paz a estos pequeños empresarios y las familias. Vimos a un presidente polarizante, un presidente donde nuevamente sigue con su discurso de política en campaña, donde siguen los descréditos en un momento en el que no se necesita esto. En un momento en el que se necesita un jefe de Estado con una visión de Estado sobre cómo vamos a solucionar lo que viene en los próximos días, semanas y meses para el país y para el propio mundo. Bueno, pues por mi parte me parece que coincido mucho con lo que dice Amin. Me parece que tenemos un mensaje en donde evidentemente hay una falta de liderazgo, una falta de visión de Estado por parte del presidente. Creo que muchos fueron los decepcionados el día de ayer por el mensaje que dio, incluso inmediatamente eso se vio reflejado inmediatamente en el dólar y en cómo evolucionaba la bolsa de valores. Y bueno, pues lamentablemente yo lo comentaba en programas pasados, ¿no? Teníamos la esperanza muchos de que sí se tomara en cuenta un contexto de una planeación fiscal, una planeación económica para esta contingencia que está sucediendo en el mundo y que muchos países han hecho frente a través de este tipo de esquemas y de programas. Y que bueno, sin duda alguna México pues no da prioridad hoy en día a quienes prácticamente son quienes hacen o quienes otorgan la mayor parte de los empleos, ¿no? Decía ahorita Amin, ¿qué va a pasar con esas pequeñas y medianas empresas? Luego de pronto es bien chistoso pensar, pero fíjense, la percepción del empresario, siempre que ustedes dicen que un empresario siempre pensamos o la mayoría piensa en una persona como Carlos Slim y la realidad de las cosas es que la mayoría de las unidades económicas del país son pymes, 8 de cada 10 empleos son otorgados por pymes y son justamente esos negocios, como los que hacía referencia a Amin, que son los negocios donde venden ropa a una niña, donde anda vendiendo tortillas a una señora, donde le echa ganas un emprendedor a poner un café o algún restaurante y desafortunadamente esos negocios son los que el día de hoy se van a ver mermados porque un negocio no puede hacer frente a pagar empleados, a pagar impuestos, a pagar rentas, a pagar insumos. O sea, es un contexto muy pesado que me parece que hoy en día, pues desafortunadamente son quienes más desprotegidos se quedan y quienes a fin de cuentas, si no ayudamos a los emprendedores o a los empresarios, pues a fin de cuentas van a dejar de generar empleo, ¿no? Y eso se va a ver reflejado en la sociedad. Sinceramente, por un momento pensé que el presidente de la república iba a renunciar a los ataques a los opositores a su gobierno. Yo realmente pensaba que iba a cambiar por completo el paradigma de cómo estaba llevando la crisis, que él la mencionó textualmente como una crisis, eso también es de llamarse mucho la atención. Además se había mencionado que iba a hacer algunos anuncios de cambio en su gabinete. Pero aquí la pregunta es, y me gustaría que la analizáramos, ¿qué era lo que estábamos esperando del presidente? Es cierto, estábamos esperando un confort emocional, pero también una serie de acciones. Bueno, ¿qué acciones estábamos esperando del presidente de la república? Olvidémonos de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué era lo que los mexicanos queríamos escuchar? ¿Cómo se traduce esa certeza y esa certidumbre? Amín. Yo creo que la respuesta es muy básica, ¿no? Queríamos ver las acciones que va a tomar el gobierno en contra de la situación que está, tanto en materia de salud como en materia económica, punto. Más allá de convicciones, de visiones, de yo veo un México así en 30 años, y el neoliberalismo, o el comunismo, o lo que quieras hablar, como quieras decir, lo que queríamos eran acciones muy concretas, o sea, ¿cuál es la ruta que vamos a seguir como país? Ante lo que está sucediendo. Hay varios cuestionamientos que el gobierno no puede responder. Por ejemplo, muchos dicen, oye, ¿cuánto vamos a obrar encerrados, no? Es algo que el gobierno no puede responder porque no hay todavía un ejemplo de estadística o un ejemplo de cómo se ha movido en diferentes países. Pero lo que sí puede responder el gobierno son las medidas que están tomando. Como lo están haciendo ya los municipios, como lo hizo el gobierno del estado, que ahorita vamos a hablar un poco más del plan estatal para esta emergencia, pero lo que queríamos eran las medidas federales, que no se han escuchado medidas federales para esto. Y además, creo que no era el momento de que saliera a rendir un, ya no sé qué informe es, del quinto trimestre creo, que para empezar esos ni son por ley ni él se los inventó, y no era un momento para salir a dar resultados de cosas que no son verificables, medibles, que ya lo escuchamos además en otros informes, y además con propuestas que no son reales. Es una utopía lo que dijo que va a crear dos millones de empleos en nueve meses. Por favor, eso no lo hemos hecho en años, en sexenios, que nos ha ido muy bien, en que la economía está a todo lo que da, a toda máquina, y que países como Estados Unidos también traen una buena economía y eso repercute en México. Bueno, no lo hemos logrado ni en los mejores momentos, mucho más lo vamos a lograr en un momento en que el mundo está parado, México está parado, y no hay suficiente dinero para esto. Ahora, escuchar esas falacias, y además que no existan medidas reales que podamos aplicar en nuestras empresas, en nuestras familias, en nuestro bienestar, pues eso genera mucho más incertidumbre. A un presidente que hace dos semanas estaba viajando y hace una semana seguía abrazando gente, cuando tienes ahorita un presidente, el primer ministro de Inglaterra que está en terapia intensiva por el COVID-19, vemos que hay una, y pongo de ejemplo porque vemos que hay un presidente fuera de contexto, fuera de realidad, y que además no está dando mensajes claros de certidumbre que ayuden a aminorar, digamos, los efectos tanto de salud como económicos, y eso genera un sentimiento de vulnerabilidad para todos los mexicanos, y es lo que menos queremos. ¿No fue el día de ayer un reflejo de la desesperación y frustración que está sintiendo Andrés Manuel porque las cosas no le van saliendo bien? ¿A mí? Pues sí, este, híjole, no sé si, yo no sé si sea una estrategia de comunicación o si en realidad él ya está en otro contexto, ¿no? El decir frases como esto nos cayó como anillo al dedo cuando tienes al país sufriendo, cuando tienes realmente problemas en los hogares del qué vamos a comer mañana porque mi trabajo me daba para comer al día siguiente y que el presidente venga y te diga esto nos fue de maravilla para mis planes, para mis ideales, para lo que yo creo y no para lo que el país necesita, aguas. Eso es lo que a mí me preocupa. Creo que la preocupación colectiva ahorita es qué vamos a comer y evitar la muerte. ¿Cómo vamos a vivir? ¿De qué vamos a vivir en estos días, no? En estas semanas. El presidente ha lanzado varios argumentos llenos de insensibilidad. Creo que mientras todos estábamos esperando del jefe de Estado que nos dijera cómo iba a afrontarse, concentró en atacar a los conservadores y a los neoliberales, pero ahorita nos importan nada las ideologías y los partidos. Mónica, ¿a dónde crees que vaya esta embarcación llamada gobierno federal? Justo ese era un tema que quería tocar. Me parece que ayer en el informe, esa fijación por estar siempre haciendo un enfrentamiento contra conservadores, contra neoliberales, creo que no era el momento, evidentemente, en la situación en la que nos encontramos, no lo digo como país, lo digo a nivel mundial, me parece que eso no abona y no aporta a generar mejores políticas públicas, a generar consensos, a generar diálogo con la gente de la oposición para poder generar una estrategia que ahorita necesita, eso es lo que necesitamos. O sea, ahorita no necesitamos ver colores, ahorita no necesitamos ver ideologías, lo que necesitamos es todos sumar lo mejor que tenemos para entre juntos poder determinar una alternativa para poder salvar a México. Ahora, el tema de la economía que ahorita comentaba a mí, a mí también se me hace muy delicado, sobre todo cuando no nos toma esta situación en el mejor momento económicamente del país. O sea, acordémonos que en los últimos trimestres México ha tenido un crecimiento nulo en total, ¿no? O sea, no hemos recibido absolutamente nada. Y no es lo mismo que nos agarre en esa situación que desafortunadamente ha sido el peor crecimiento económico en comparación a las últimas dos administraciones a que nos hubiera agarrado en otras condiciones, ¿no? Entonces, yo creo que el liderazgo que se requiere en este momento, la visión de Estado que se requiere y sobre todo la seriedad que se requiere para justamente en estos tiempos generar alternativas y soluciones, me parece que eso es súper importante y desafortunadamente ayer no lo vimos en el informe del presidente. Incluso, te lo digo, yo veía ayer el informe y decía me parece que ya lo perdimos. O sea, él ya, me parece que ya ni siquiera está diciendo cosas congruentes, cosas lógicas, cosas alcanzables. Y eso es preocupante, sobre todo en una situación en la que nos encontramos. La entrega de programas sociales se establece como la principal política para evitar la crisis económica. Me parece que sería una muy buena política de contención, pero eso no te garantiza de ninguna manera que se sigan sosteniendo los empleos y que se vaya a garantizar que las familias no vayan a resultar contagiadas con COVID. Creo que no han ampliado la visión del problema que Andrés Manuel ha ensimismado en su silla. No se ha dado cuenta que ni siquiera los países de primer mundo han podido con la capacidad hospitalaria que se requiere para afrontar un reto de esta naturaleza. O sea, quiero seguir tocando el acuerdo que hizo el gobierno estatal y para eso me gustaría que dieran sus conclusiones de este tema. Si quieres, empezamos contigo, Amil. Adelante. Sí, yo nomás quiero hacer un ejercicio rápido. Creo que la idea que tenemos de los empresarios es una idea que tenemos desde la revolución, de que los empresarios explotan, los empresarios le hacen daño a la sociedad, etc. Eso es lo que hay que venir cambiando. Y hago el reto, ¿no? A ver, usted que nos está viendo ahorita, cierre los ojos un minuto y si le digo, imagínese un empresario e imagínese su empresa. Y el empresario se lo van a imaginar de traje, bajándose de una gran camioneta, con miles de lujos. Pero como dijo Mónica ahorita, ¿no? El 90% de las empresas en México son esa persona que se levanta a hacer tortillas, que checa que la máquina esté funcionando, lo que va y trae la maseca, que va y hace toda esa chamba y al final es la que te está vendiendo. Ese es el empresario que tendrá uno, dos o tres colaboradores. Así se conforma el 90% de las empresas que le dan el empleo a más del 60% del país, el empleo formal. Entonces, cambiemos ese concepto, porque si no lo cambiamos, entonces todo lo que está diciendo Andrés Manuel empieza a tener coherencia, pero si vemos la realidad del país, vemos que ya no tiene coherencia. Y aquí yo creo, sí es importante el apoyo directo a las personas para que no tengan hambre, para los grupos más vulnerables, etc. Qué bueno que está eso. Pero necesitamos complementar con el apoyo a la generación de empleos, o al menos al mantener sus empleos, y es lo que no está habiendo en este país. Sí se está ayudando a los vulnerables, está bien, pero no estás ayudando a que el empleo continúe, y si no hay empleos, no hay trabajo, y si no hay trabajo, no hay que comer al día siguiente. Entonces, es esa balanza la que tenemos que lograr, y eso es lo que creo que le faltó al presidente. Quiero abonar un poco a lo que estás diciendo, porque hoy en la mañana escuché la mañanera donde afirmó tajantemente que no habrá estímulos fiscales para las empresas, con el argumento polarizante de que todos los empresarios son iguales, y que la única búsqueda es eliminar los impuestos, o que se los condonen como ocurría antes. Yo dudo muchísimo que una pequeña tortillería o una pequeña carnicería haya sido beneficiada por la mafia del poder en sexenios anteriores, como nos lo pinta el presidente. Mónica, ¿tu conclusión del tema? Exactamente. Por favor, que alguien le informe al presidente que la mayor parte de las unidades económicas de este país son pymes. O sea, no todos los empresarios son un Carlos Slim o gente de alto impacto económico. O sea, tiene que tener en cuenta esa parte que mucha gente visualizamos, quienes somos parte incluso de esa comunidad, y que desafortunadamente él no está visualizando. Ahora, no puedes tú buscar crear empleos y a la par estar disminuyendo el empleo por otro lado, ¿no? O sea, creo que es algo que se contrapone y que no abona a la política pública para poder hacer frente justamente a esta situación. Y me parece que también el tema de todas las demás personas que están cerca del presidente, yo las he visto muy sumadas y muy montadas en este posicionamiento. Y creo que son lejos de abonarle, creo que le perjudica porque no los entra en la realidad de lo que está viviendo el país. Creo que Andrés Manuel no está midiendo la grave crisis que puede causar incluso hasta términos humanitarios y políticos simplemente desastrosos. Lo que está haciendo con las instituciones, con la investidura del presidente, le está haciendo lesiones que van a ser muy duras de curar. ¿Les parece si pasamos a las acciones que va a hacer el gobierno de Chihuahua que más de una vez hemos pensado y hemos propuesto que se independice? Porque la cosa pinta muy distinto. ¿Va a haber un estímulo fiscal además de sociales? Y quiero iniciar con estas cargas que se van a aminorar fiscales que a mí me parecen demasiado interesantes y más en el impuesto sobre nóminas a empresas que tengan menos de 50 empleados. Yo no tengo ni he tenido una empresa, pero me imagino que ese debe ser un gran aliviane para las personas que apenas van iniciando sus negocios. Pero además, algo también que me llama muchísimo la atención son los apoyos alimentarios que se van a dar. El aumentar definitivamente el presupuesto y reorientarlo para que se empiece a entregar es uno de los resultados que espero y se consigan de la mejor manera. Este mensaje que dio Javier Corral también se dio en un contexto medio sordido, con un palacio de gobierno muy distante, algunas fallas técnicas durante la transmisión, pero al final de cuentas todo eso se convirtió en algo secundario. ¿Cómo lo vieron? ¿Qué les pareció? ¿Iniciamos, Mónica? Pues mira, yo la verdad es que ya estaba esperando que el Estado tomara cartas en el asunto al ver que la federación evidentemente no le interesa tomar cartas en el asunto. Entonces creo que sí nos viene a alivianar un poquito el contexto de cómo sacar adelante esta situación, sobre todo los chihuahuenses. Me parece que Javier Corral tenía ya, o al menos yo estaba pendiente de su Facebook y de las publicaciones que él hacía, y tenía ya como cinco días que no aparecía en cámara y que yo decía, ¿dónde está Corral? ¿Qué sigue? Bueno, pues evidentemente estuvo arrastrando el lápiz y tratando de elaborar este esquema. Me parece muy bien, sobre todo a la parte de estímulos y subsidios que implementa ahí en su programa. Y me parece muy completo porque abarca todas las vertientes. ¿Me explico? No creo que le dé nada más hacia un giro, hacia un sector. Creo que están incluidos los sectores más importantes y que bueno, con esto pues yo quiero pensar que sí va a contraponer un poquito la parte de situación y de crisis que nos encontramos y en la cual vivimos. No me quiero gastar el argumento de los créditos que le van a otorgar y los préstamos que otorgarán a pequeñas y medianas empresas porque de eso se trata la entrevista que van a ver a continuación. Así es que, ¿les parece? Guardamos ese catucho. Amin, ¿qué te pareció? Sí, primero que nada, y eso lo escribí hoy en el periódico, es de reconocerse cuando una persona está dispuesta a sacrificar sus planes por un tema de bien común y sobre todo en un tema político donde te queda el último periodo de gobierno, en este caso de Javier Corral y que había esperado mucho tiempo para, a ver, todos sabemos cómo se recibió el Estado en cuestión de finanzas, cómo se recibió el Estado en cuestión de deuda, etcétera, y no había habido dinero para poder hacer grandes obras y muchas más obras de las que se están haciendo actualmente. Y por fin había salido un plan de inversión con muchísimo dinero, con todo lo que se pudo ahorrar y además que se pudo poner en una canasta, digamos, para empezar eso, y vi en esta etapa de la pandemia que nadie tenía prevista en lo más mínimo, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Voy a sacrificar eso para hacerlo correcto, para hacer lo que me compete como Estado, para comprar respiradores, para dar créditos, para ayudar a los grupos más vulnerables, creo que es de reconocerse en toda la extensión de la palabra, porque a veces, aunque pareciera lo lógico, no se hace lo correcto en la toma de decisiones por un tema de egos personales. Aquí yo creo que el gobernador en las semanas pasadas tuvo que quitarse cualquier tema de ego personal y pensar y decir qué es lo que tengo que hacer yo como gobernador del Estado dentro de lo que a mí me compete, comprar esto, invertir en esto, cambiar los planes que yo tenía para meterle más lana a hospitales, cambiar los planes que yo tenía para reducir, porque en Chihuahua sí condonaron impuestos, en Chihuahua le están condonando los impuestos sobre nómina a las pequeñas empresas y a las grandes, les están diciendo no me lo pagues ahorita, quédatelo para que pagues nóminas y me lo pagas en diciembre, que es lo que se tiene que hacer y es lo que le habíamos pedido al gobierno federal, que es quien recauda los impuestos realmente, ¿no? Y aquí en el Estado sí están diciendo esto, le están diciendo a los hoteles, al sector turismo, no me pagues ahorita, no necesito ese, lo necesito, pero quédatelo para que se los des a los empleados, para que se los des a los colaboradores y luego me pagas a mí a final de año. Ese tipo de ejemplos donde estás sacrificando el dinero que ibas a tener tú para hacer la obra o tu plan de acción, etcétera, y en realidad ponerlo al servicio de las personas para que todos los empleados reciban su nómina, creo que es lo básico de esto y yo sí reconozco cuando se hace el bien común en lugar de las decisiones personales de cada quien, de pronto se volvió una competencia entre municipios y gobiernos de los estados las medidas drásticas a tomar por la contingencia y entra en un periodo pues yo creo que de mucha reflexión el gobernador de Chihuahua y sale con un plan responsable, ¿a qué voy con esto? Que la fórmula secreta ni siquiera es tan compleja, ¿eh? A lo mejor es nada más olvidarse de lo político-electoral y concentrarse en lo que verdaderamente le va a hacer un bien al Estado. Creo que ahí debería ser la línea a seguir de todos. Mónica, tu micro, Mónica. El audio, Mónica. A ver, a ver, y yo creo que también no nos perdamos del tema. O sea, en realidad no es sacrificar, no es como decir, no voy a hacer, o sea, es la responsabilidad. Digo, cuando se es gobernador, se es gobernador con todos los sucesos futuros de crisis o buenos con los que se venga. Igual presidente. Ahora, que se note un poco más porque el presidente no está haciendo absolutamente nada en ese otro tema. Ahora, también debo de reconocer, digo, hay otros gobernadores, yo por eso les decía, a mí ya se me hacía que se estaba tardando Javier Corral porque hay otros gobernadores como el de Sinaloa, como el de Sonora, no se diga el de Hidalgo, que ya tenían demasiadas medidas y que, bueno, yo no veía que Chihuahua surgiera como levantando la mano en esta, o la bandera en este tema, ¿no? Pero bueno, yo creo que afortunadamente se ha dado y también creo que no debe de ser un tema de competencia como lo comentaba Gabriel. O sea, yo creo que sí es un tema bastante serio en donde van vidas de por medio, en donde hay una situación económica muy importante y de bastante crisis dentro del país, dentro del Estado, y que, más allá de estar viendo de egos personales, me parece que en esta ocasión sí tenemos que ver por la gente y para beneficiar y favorecer a la mayoría y no a unos cuantos por un objetivo personal. Lo que me preocupa de la estrategia de Javier Corral es cómo la va a articular en las zonas del Estado y en los municipios. Eso me preocupa muchísimo. ¿Cómo lo va a hacer? Porque sí es un gran plan, pero aterrizarlo y entrar en coordinación con todos los sectores y los municipios, ahí va a estar el gran reto. ¿Amín? Totalmente. A ver, sí, yo decía esto porque, a veces, digo, la lógica común nos dictaría que eso suceda, pero en la lógica política no muchas veces sucede, o incluso salen con un plan, de decir que se va a hacer esto y no se hace al final, ¿no? O podemos hacer cosas que mediáticamente se escuchen muy rimbombantes y luzcan mucho, pero la esencia de, o sea, el apoyo a las personas que lo necesitan, a las empresas, etcétera, eso no se ve, pero se siente a la hora de la parte económica y es lo que hay que hacer. Por ejemplo, ahorita que decíamos, claro, el reto va a ser, no es Chihuahua, no es Ciudad Juárez, el reto es, ¿cómo le vamos a hacer cuando esta pandemia llegue a la sierra, cuando esta pandemia, que ya empezó en diferentes municipios cercanos a la sierra a aparecer, tenemos el caso de Cuauhtémoc, Namiquipa, Ojinaga, pero, ¿qué va a pasar ahí? Y es donde dices, oye, pues eso que hicieron de aumentar en el Ramírez Topete en Cuauhtémoc, este hospital, que digamos, Cuauhtémoc es como el embudo de la sierra, donde la puerta a la Sierra Tadumara, donde podemos atender a las personas, bueno, que se esté doblando la inversión que se tenía planeada, creo que es un punto de arranque, pero lo que sí es que, y yo creo que en la parte política, ahorita que decía Mónica, ya ahorita no va a ser el gobernante que más obra haga, o el que más luzca, sino el que mejor responda a esta crisis, lo que se va a evaluar el próximo año, y me refiero a responder a la crisis en cuanto a temas de salud, como al tema económico, porque las dos se sufren por igual, y las dos causan muerte. Es muy importante que también, de parte de nosotros los ciudadanos, exista una conciencia colectiva, el gobierno nunca va a tener dinero suficiente para apoyar a todos, el gobierno nunca nos va a resolver la vida por completo, debe poner los medios y administrar los recursos con eficiencia para que alcance un número mayor de personas. Me preocupa mucho que nosotros, durante nuestro aislamiento, desesperación y frustración por no generar dinero, todo se concentre en exigirle a los gobiernos, va a ser un reto que ni siquiera hemos dimensionado, que no conocemos y que vamos a empezar a experimentar y se requiere de mucha solidaridad, de mucha paciencia, de cultura financiera muy inteligente, las personas que al menos tengamos un sueldo empezar a ahorrar, las personas que no aprovechen los programas sociales, tengo conocimiento que algunos adultos mayores del gobierno federal les está depositando incluso cuatro meses de sus apoyos, lo único que a mí me restaría sería que los ahorraran, que los guardaran, que no los malgastaran porque no sabemos cómo va a estar la crisis alimentaria en unos meses. Jóvenes, duró muy poco este segmento porque la entrevista que vamos a escuchar a continuación y que quiero invitar a todas las personas, vamos a platicar, bueno, no vamos, voy a platicar con José Jordán Orozco, él es director de FIDEAPECH, es el FIDEICOMISO del gobierno del estado de Chihuahua que otorga créditos, asesorías y estímulos a los pequeños y medianos empresarios por si alguien está viendo aquí que tenga un pequeño o mediano negocio, no le cambie porque van a escuchar qué se necesita para acceder a estos créditos. Mónica, muchísimas gracias por asistir virtualmente a Punto Central. Gracias, un abrazo a todas las personas que nos están viendo a través de esta transmisión y nos vemos a la próxima. A mí, Nanchondo, muchísimas gracias. ¿Tu micro, tronco? Un abrazo, no perdamos la paciencia, quedémonos en casa, realmente es lo único que ayuda a mitigar todo esto. Importantísimo que todos los ciudadanos leamos los decretos del gobierno federal y del gobierno del estado, es muy fácil, en Google nada más ponen diario oficial de la federación, diario oficial del estado y ahí les aparece. Jóvenes, gracias, abrazos virtuales, nos vemos en la próxima.